Tu me levantarás, Tu me levantarás Yo creo, creo en Tu venida Yo creo que Tu me levantarás Tu me levantarás Tu me levantarás Tu me levantarás Tú me levantarás, Señor, Tú me levantarás, Tú me levantarás, Tú me levantarás, Señor. Yo creo, creo en Tu palabra, yo creo que Tú me levantarás, Tú me levantarás. Yo creo, creo en Tu promesa, yo creo que Tú me levantarás, Tú me levantarás. Yo creo, creo en Tu venida, yo creo que Tú me levantarás, Tú me levantarás, Tú me levantarás, Tú me levantarás, Señor. Tú me levantarás, Tú me levantarás, Tú me levantarás, Señor. ¡Gracias! 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 Gloria a Dios, Gloria a Dios. Mis hermanos, estamos aquí porque creemos que Él es el único que los levanta. Amén, hermanos. Estamos aquí, mis hermanos, porque confiamos en Él. Estamos aquí, mis hermanos, porque estemos alegres o tristes. Nuestro corazón va a seguir alabando a su santo nombre. Pase lo que pase, mis hermanos, Él es nuestra fortaleza, Él es el motivo de nuestra alegría. Mis hermanos, brevemente, mis hermanos, voy a compartir lo que el Señor le dijo a Natanel. ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanel a Él, le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, ¿por qué te dije? Te vi debajo de la higuera. ¿Crees? Lo está haciendo la pregunta y el Señor, ¿creemos? Cosas mayores que estas, verás. Esa es una promesa del Señor, que lo que hemos visto, aún nos falta mucho más. Mis hermanos, los invito a que por favor pasen a enfrente y vengan a pedirle al Señor que los muestre esas cosas que aún no hemos visto. Pásenle enfrente, mis hermanos, my young brothers and sisters, don't stay there. Come to the front and worship our Lord because He is prepared to bless you. Don't let nothing stand between you and the blessings of God. Let your heart be open to God's blessings. Pasen adelante, mis hermanos, no se queden allí. Vengan, mis hermanos, a darle un tiempo de alabanza al Señor. Proclamemos con gozo al Dios que vive para siempre, con júbilo al cantar. Él es Rey de Reyes, Él es Rey de Reyes, Él es Rey de Reyes, y cantemos siempre, aleluya. Cristo es el Señor. Cristo es el Señor, con gozo en su presencia entrar. Cristo es el Señor, con gozo en su presencia entrar. Cristo es el Señor, con gozo en su presencia entrar. Júbilos al cantar, él es rey de reyes, él es rey de reyes Y cantemos siempre, aleluya, digno es el Señor Con gozo en su presencia entra, Cristo es el Señor Con gozo en su presencia entra, Cristo es el Señor Yo celebraré, cantaré a él, cantaré un nuevo canto Yo celebraré, cantaré a él, cantaré un nuevo canto Yo celebraré, cantaré a él, cantaré un nuevo canto Yo celebraré, cantaré a él, cantaré un nuevo canto Alabaré a Jesús porque él ha vencido con poder Bendito sea Jesús quien adiestra mis manos a pelear Bendito sea Jesús quien adiestra mis manos a pelear Yo celebraré, cantaré a él, cantaré un nuevo canto Yo celebraré, cantaré un nuevo canto Bendito sea Jesús quien adiestra mis manos a pelear Bendito sea Jesús quien adiestra mis manos a pelear Bendito sea Jesús quien adiestra mis manos a pelear Bendito sea Jesús quien adiestra mis manos a pelear Mi gloria, mi fuerza, mi castillo y mi libertad Mi gloria, mi gloria y mi amor, en él confiaré Cántico nuevo cantaré a Jesús, cantaré a su majestad Cántico nuevo cantaré a su majestad Y dile que él es grande, cántale que él es fuerte Dile que él es grande, cántale que él es fuerte Porque si lo es grande, grande, grande es Jesús Fuerte, fuerte, fuerte es Jesús Grande, grande, grande es Jesús Fuerte, fuerte, fuerte es Jesús Cántico nuevo cantaré a Jesús, cántico nuevo cantaré a su majestad Cántico nuevo cantaré a su majestad Cántico nuevo cantaré a su majestad Y dile que él es grande, cántale que él es fuerte Dile que él es grande, cántale que él es fuerte Porque si lo es grande, grande, grande es Jesús Fuerte, fuerte, fuerte es Jesús Grande, grande, grande es Jesús Fuerte, fuerte, fuerte es Jesús Y aunque otros canten para otros dioses Hechos de metan, de madera o de dios Yo le alabaré al nombre de Jesús El nombre de Jesús alabaré Porque somos sacerdote Porque somos sacerdote Llamando a administrar en su presencia Y ahora alabaré El santo nombre bendito de Jesús Y aunque otros canten para otros dioses Hechos de metal, de madera o de bronce Yo alabaré el nombre de Jesús El nombre de Jesús alabaré Porque somos sacerdote Llamando a administrar en su presencia Y ahora alabaré El santo nombre bendito de Jesús Digo, digno, 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 digno Digno, 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 digno Eres tú, Jesús Digno, 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 digno Digno, 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 digno Eres tú, Jesús Grande es el Señor Grande es el Señor Que adorbe el universo Canta y danza Dios que viene pronto De felicidad El corazón nos llena Y grande es el Señor Grande es el Señor Que adorbe el universo Canta y danza Dios que viene pronto De felicidad El corazón nos llena Y grande es el Señor Oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh saná el altísimo, grande es el Señor. Oh, oh saná el altísimo, oh, oh saná el altísimo, grande es el Señor. Enamorado de Jesús, enamorado, enamorado de Jesús. Enamorado de Jesús, enamorado, enamorado de Jesús Enamorado de Él, enamorado de Él En mi corazón llevo escrito a Jesucristo de Nazaret Enamorado de Él, enamorado de Él En mi corazón llevo escrito a Jesucristo de Nazaret Y aplaudir y cantemos juntos a nuestro Dios Al son de la música gocémonos porque su presencia está aquí Gocémonos en Él, aplaudir y cantemos juntos a nuestro Dios Al son de la música gocémonos porque su presencia está aquí Gocémonos en Él, olvidemos las tristezas, olvidemos el dolor Pues su gozo es la fortaleza y gocémonos en Él Olvidemos las tristezas, olvidemos el dolor Pues su gozo es la fortaleza y gocémonos en Él Y gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Y gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Y gloria a Dios Estamos de campaña viendo la gloria de Dios Viendo a los enfermos que Jesús sanó Estamos de campaña viendo la gloria de Dios Viendo a los enfermos que Jesús sanó Los cojos andaban, los ciegos veían Los mudos decían, Jesús mejor Todos le daban la gloria a Dios Todos le daban la gloria a Dios Y gloria a Dios, gloria a Dios Y aquí se siente Aquí y aquí se siente la presencia de Dios Siento el fuego Siento el fuego Siento gozo, siento paz Siento gozo, siento paz Siento el amor que mi Dios me da Siento el gozo, siento paz Siento el amor que mi Dios me da Siento el gozo, siento paz Siento el amor que mi Dios me da Siento el gozo, siento paz Siento el amor que mi Dios me da Y aquí se siente la presencia de Dios Aquí y aquí se siente la presencia de Dios Y gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, sí, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, sí, gloria a Dios Pan de héroe y danza, pan de héroe y danza, preparados para alabar al Señor. Pan de héroe y danza, pan de héroe y danza, preparados para alabar al Señor. Osana, Osana, al Hijo de David, Osana, Osana, al Hijo de David. Salgamos con palmas en las manos que ya viene el Rey de Gloria, salgamos alabando su nombre porque vive para siempre. Osana, Osana, al Hijo de David, Osana, Osana, al Hijo de David. Pan de héroe y danza, pan de héroe y danza, preparados para alabar al Señor. Pan de héroe y danza, pan de héroe y danza, preparados para alabar al Señor. Osana, Osana, al Hijo de David, Osana, Osana, al Hijo de David. Salgamos con palmas en las manos que ya viene el Rey de gloria Salgamos alabando su nombre porque vive para siempre ¡Oh sana, oh sana al Hijo de David! ¡Oh sana, oh sana al Hijo de David! Grita y canta, danza alegremente su presencia ¡Viva, oh sana, la profeta es todo Cristo! ¡Vive, vive, para siempre es el Rey! Grita, canta, danza alegremente su presencia ¡Vira, salta, dando vueltas para Cristo! ¡Vive, vive, para siempre es el Rey! Te alabaré, te exaltaré y te agradeceré Tu grande amor Jesús Cambiaste mi lamento en alabanza Sanaste mi herido corazón Y te agradeceré Tu grande amor Jesús Cambiaste mi lamento en alabanza Sanaste mi herido corazón ¡Grita! Y grita y canta, danza alegremente su presencia ¡Gira, salta, dando vueltas para Cristo! ¡Vive, vive, para siempre es el Rey! Grita y grita y grita y grita y grita y grita y canta, danza alegremente su presencia Grita y 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 grita Tener ese poder solamente tienes que alabarle a Él Toma tu instrumento, toma tu armamento Eres poderoso en Dios Toma tu instrumento, toma tu armamento Eres poderoso en Dios Tú tienes el poder, tú tienes el poder Tú tienes el poder de Dios Tú tienes el poder, tú tienes el poder Tú tienes el poder de Dios Aquí está el poder, aquí está el poder, aquí está el poder de Dios Aquí está el poder, aquí está el poder, aquí está el poder de Dios Tenemos el poder, tenemos el poder, tenemos el poder de Dios Aleluya Los hermanos adultos por favor quédense aquí porque preparen los estómagos porque se van a llenar de ese alimento espiritual Si Gloria a Dios, Dios les bendiga en esta tarde preciosa y anoche verdad Vamos a Seguir perdón con nuestra enseñanza del libro de Daniel Capítulo 3 nos quedamos en el cual versículo Ese me olvidó No se acuerdan Terminamos el versículo 21 Donde habla Precisamente Acerca de La Ira que le agarró al rey Nabucodonosor Y que Dice La Biblia que Mudó su rostro O sea se transfiguró De tan enojado que estaba El rey Nabucodonosor Aleluya Como siempre también verdad estamos este Dándole gracias a Dios por cada uno de los hermanos que siempre están Al pendiente de lo que estamos haciendo aquí en este lugar a través de los diferentes medios Dios les bendiga a cada uno de los hermanos que podamos bendecir verdad que esa es la misión de la iglesia Y quiero leer una porción que está en el capítulo 1 del libro de los hermanos que habla precisamente capítulo 1 Versículo 20 al 23 Donde habla De justamente de esa grandeza de la que Nabucodonosor habló cuando reconoció el poder de Dios Este acontecimiento naturalmente le da gloria a Dios como lo hace aquí el apóstol Pablo porque las cosas invisibles de él Su eterna potencia y divinidad se echan de ver desde la creación del mundo Siendo entendidas por las cosas que son hechas de modo que son inexcusables Porque habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni dieron gracias Antes se desvanecieron En sus propios discursos y el necio corazón de ellos fue entenebrecido Diciéndonos ser sabios se hicieron fatuos Fíjese todo lo que estoy hablando hablando de lo que es darle la gloria a Dios Y luego después no reconocerla y tocaron la gloria de Dios corruptible en semejanza de imagen de hombre Y eso era precisamente lo que Nabucodonosor quería que hicieran estos tres jóvenes Que no le dieran gloria a Dios y que se encaran a la estatua que él había construido Quería convertirlos en unos idólatras en realidad Pero ellos rehusaron y se mantuvieron firmes Aunque el rey los haya amenazado de echarlos al fuego ardiendo Gloria al Señor Y en el versículo 22 del libro de Daniel capítulo En cual estamos ya se me olvidó también En el capítulo 3 del libro de Daniel La razón por la que le mencionaba esta porción de la Biblia es porque Cuando uno no adora a Dios va a buscar que adorar Y eso es justamente lo que está diciendo el apóstol en el capítulo 1 del libro de los romanos Si no adoramos a Dios vamos a buscar un Dios Lo vamos a levantar y lo vamos a convertir en un altar para nuestra vida Versículo 22 dice Del capítulo 3 del libro de Daniel A ver quien me lo puede leer Hermano Leo está listo para leer El capítulo 3 versículo 22 Amén Aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abedne Alzados Eso significa que o se refiere que Tuvo que elevarse por un tipo de rampa Hasta un punto bastante cercano Donde pudieron en la parte superior de ese horno echarlos para adentro Porque dice la Biblia que el fuego era tan impetuoso, tan fuerte Que inmediatamente incineró a los hombres que el rey les había ordenado Que echaran a estos jóvenes al horno Aquí podemos ver que ellos tuvieron que subir a algún tipo de rampa Porque los alzaron Quiere decir que probablemente era algo alto Y luego para poder echarlos hacia adentro Donde estaba este horno que lo habían aumentado en su furor Por siete veces más de lo que acostumbraba O de lo que debería, de lo que lo debería tener ¿Por qué le aumentó el calor al fuego? Por el furor que Nabucodonosor le dio De que estos tres varones no se arrodillaran Sobre la estatua que él había levantado Quiere decir que se encendió el calor Se encendió el furor Y dijo voy a asegurarme de que no queden vivos ¿Sabe por qué? Porque delante de las gentes que se encontraban a Nabucodonosor Dijimos que eran gentes muy prominentes Se sentía humillado Daniel Perdón, Nabucodonosor Se sentía humillado porque Imagínese usted frente Es como si a un presidente lo humillara Alguien delante de todos los diputados Los senadores, los gobernadores de los estados Los jueces, los magistrados Y luego que alguien Que se le ocurra desobedecer a una orden Como le sucedió a Nabucodonosor Decíamos que su reputación se puso en peligro Su fama, su reino Que era el reino más poderoso de la tierra Imagínese usted Por esas razones que ordenó Que se calentara siete veces más el horno Y era tan fuerte el calor Que aquellos que fueron a aventarlos al horno Dice que quedaron hechos ceniza Los hizo inmediatamente ceniza Capítulo 3 Vamos a leer versículo 23 Y versículo 24 A ver quién está preparado para leer el 23 y el 24 El capítulo 23 Es que me gusta que ustedes participen Y que estén dispuestísimos Que separen hasta cinco de una sola vez Diga yo lo tengo A ver 23 y 24 Diga yo lo tengo que decir Hasta ahí Versículo 23 y 24 A donde dice Versículo 23 Que era como una especie de vertedero Que los llevó hasta el fondo Donde estaba el combustible que tenía el horno Pero notan algo importante Dice que cayeron atados todavía Hacia la parte de abajo del horno Donde salía todo lo que pudiéramos decir La parte más candente del calor Quiere decir entonces Quiere decir que cuando cayeron hasta el fondo Ni siquiera las ataduras que les había puesto en sus manos Se quemaron Cayeron atados hasta abajo Hasta donde se encontraba el combustible Y esto espantó a Nabucodonosor Porque a ellos primeramente no les pasó nada Fue yo creo Me imagino Lo que más le impresionó O lo que más le llamó la atención Que fue lo que pasó Los echaron ¿Cuántos echaron? Al horno de fuego Quedaron Eran tres Los que echaron Y luego dice que empezó a ver Nabucodonosor Y dijo Yo quiero ver Donde quedaron Esos tres que echaron abajo Pero que sucedió Cuando miró hacia la parte del horno Dijo que había cuatro Versículo 25 Dice Versículo 25 Y versículo 26 Y respondió Él y dijo Ve aquí que yo veo Cuatro varones sueltos Que se Que se pasean En medio del fuego Y ningún daño Hay en ellos Y al parecer es el cuarto Es semejante Al hijo de los dioses ¿Por qué razón Era la expresión Semejante Al hijo de los dioses? Acuérdese Que estaba hablando Un rey pagán Lo que él trató De decir Con esta expresión Era que era superior A los dioses A los que él Había servido Por tantos años El cuarto Era semejante Al hijo de los dioses Entonces Quiere decir Que estos cuatro Varones sueltos Parece ser Que el rey No O sea Fue como que Fue el único Que se dio cuenta De que existía Un cuarto personaje Dijo Hay cuatro Ahí dentro del horno Y tiene Aparencia De ser Un ser celestial Y lo llamó El hijo De los dioses Claro que Estoy hablando De una expresión Pagana A un ser De aspecto Sobrenatural Porque él Tenía los pensamientos De un dios Pagano De idolatría No había sido Convertido A dios Y el cuarto Personaje Entendemos Que era Nada más Y nada menos Que una manifestación De dios Como dice la biblia A través de un velo Como ya lo había hecho En otras ocasiones Por ejemplo Pudiéramos pensar En las otras Ocasiones En que se presentó Este personaje Vamos Podemos pensar Primeramente En Josué Capítulo 5 Versículo 13 Al versículo 15 Cuando dice Que se enfrentó Con un varón Y que Al enfrentarse Con él Le hizo la pregunta ¿Eres de los nuestros O eres de nuestros Enemigos? Fíjese bien La expresión De Josué En el capítulo 5 Versículo 13 Al 15 ¿Eres de los nuestros O eres de nuestros Enemigos? ¿Quién eres? Preséntate ¿De dónde vienes? Versículo 14 Donde dice Y respondió No más príncipe Del ejército Ahora he venido Entonces Josué Postrándose En tierra Le adoró Y le dice ¿Qué dice? Mi señora Su siervo Esta era Una manifestación De Dios A través De un velo Visible A través De una forma Visible Tomó Dios Cuerpo Para presentarse A Josué Si Josué Se postró Y adoró Quiere decir Que era Dios Porque estos varones No se arrodillaban A cualquiera Estos hombres No se le arrodillaban Si no era solamente A Dios Y él entendió Que era una Teofanía De Dios Que era una Manifestación De Dios Como lo fue También en el libro De jueces Capítulo 13 Versículo 17 Y versículo 18 Donde Manoa El padre De Samson Se recuerdan De él Samson El hombre Más fuerte Que ha existido Sobre la tierra Que tiraba Columnas No Las destruía Y nada más Se sacudía el polvo Y salía De las catacumbas De los De todo lo que le caía Salía por arriba Después de que tumbaba Las torres Este Era justamente El padre De Samson Y Cuando se le presentó Este personaje A Gedeón Lo que hizo Fue A Manoa Perdón Ya le cambié El nombre A Manoa El padre De Samson Le dijo La pregunta ¿Cómo es tu nombre? Para que cuando se cumpliere Tu palabra Te honremos Fíjense bien Que interesante es ver Que estas manifestaciones De Dios Tenían un plan Y tenían un propósito Muy especial ¿Cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpliere Tu palabra Te honremos En otras palabras Estaba diciéndole ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es el nombre Del Dios Al que nosotros servimos? Y luego Le contestó Este Esta Esta Teofanía De Dios El ángel De Jehová ¿Por qué preguntas Por mi nombre Que es oculto? En otras palabras No es todavía El tiempo De dar a conocer Ese nombre Llegará el tiempo En que será Manifestado A Israel Y entonces Van a conocer Mi nombre Por esta causa En aquel día Dice el Señor Yo mismo Estaré presente Para poder Oígame bien Dar a conocer El nombre Que es sobre todo El nombre Poderoso De Cristo Y este personaje Que está mirando Ahí en Abucodonosor En el fondo En donde estaba El candente fuego Del horno Dijo Tiene la apariencia Como del hijo De los dioses Tiene apariencia celestial ¿Por qué razón Tenía la apariencia celestial? Porque era una Manifestación De Dios Que vino Especialmente A proteger A sus siervos Vino personalmente A no dejar Que el fuego Les quemara Ni siquiera Un cabellito De su cabeza En otras palabras No fue La única ocasión En que el vino Y se presentó Personalmente Como lo hizo En el horno De fuego También lo hizo En Melquisedec Rey de Salem Cuando dice Que derrotó A cinco reyes Y vino Y trajo Los diezmos A Salem Que era La ciudad Donde gobernaba Melquisedec Y en el capítulo Y en el capítulo Del libro De los hebreos En el versículo Tres El apóstol Pablo testifica Que era una Manifestación De Dios Por las características Que menciona En el capítulo Siete Del libro De los hebreos Donde dice Sin padre Sin madre Sin linaje Que no tiene Principio de días Ni fin de vida Quien es el único Que califica Para poder entender Esas cualidades De las que El apóstol Pablo Le está hablando Naturalmente Que el único Es nuestro Dios Jesucristo Él es eterno Él es para siempre Este rey Melquisedec Rey de Salem Les quiero Bueno Esto no tiene Nada que ver Con el tema Pero Me pueden decir Cuál era Esa ciudad O no saben Cuál es Esa ciudad Salem Es donde Reinaba Melquisedec Si leyeron El capítulo Siete Hebreos Tres Siete Tres Bueno En realidad En aquel Tiempo En aquella Época En el tiempo De Melquisedec Era Era la ciudad De Jerusalén Después Le hicieron La combinación De palabras No es que Ya no me acuerdo Ay que Yo sabía Yo estoy seguro Que sabía Pero no me acuerdo No me acuerdo De donde salió La palabra Jerusalén Y le hicieron Una combinación De hecho Cuando usted va A Israel Jerú Está dividida Y lo tiene Una Un diéresis ¿Cómo se le llama Eso? Un guión Perdón Y lo la separa Salén Bueno En realidad Melquisedec Era el rey De Jerusalén En el tiempo De Abraham Pero no era Conocida todavía Como Jerusalén Bueno No tiene nada Que ver con el tema Pero quise Hablar un poquito Para si un día Para si un día Usted Encuentra historia Ahí Compártala con otro Será que tiene sentido Se presentó Personalmente Capítulo 24 Perdón ¿En cuál vamos? 27 En el 26 Entonces Nabucodonosor Se acercó A la puerta Del horno Del fuego Erdiendo Y habló Y dijo Sadrach Mesach Y Abednego Siervos Del Dios Alto Salir Y venir Entonces Sadrach Mesach Y Abednego Salieron De en medio Del fuego Imagínense Que impresionante Como estaría El rey A lo mejor Dijo Si no los quemó El fuego Yo creo que va a ser Difícil Acabar con ellos Vale más Tragarme el orgullo Mejor ahí muero Me trago el orgullo Y se acabó El problema En el versículo 27 ¿Listos? ¿Quién lo tiene Versículo 27 Para que lo lea fuerte Y con mucha claridad Léalo Y fíjese Ni siquiera Olían a quemar Ahorita Usted sabe que es Un olor A veces es un olor Que es muy fuerte Cuando se quema Algo Cuando se quema Ropa Yo creo que Inmediatamente Usted da el olor De que hay algo Quemado Pero que impresionante Es Ver que el fuego No había tenido Ningún poder Sobre sus vidas No había tenido Poner algún Eso quiere decir Eso quiere decir Que Dios Cuando obra Un milagro Siempre que habla Obra un milagro Controla De manera Sobrenatural Todos los detalles Perdón Para que su poder Sea inconfundible Y que no exista Ninguna explicación Posible A lo que Dios Está haciendo Así es Cuando suceden Los milagros De Dios Que no exista Ninguna Explicación Posible Imagínense Ya se le había olvidado Lo que le había sucedido Se le pasó El enojo Se le pasó La ira Y ahora estaba Impresionado Por lo que había visto Dice Como dice la Biblia Que se quedó Se quedó Se quedó Donde dice Se espantó Dice Imagínense Se espantó Usted ha visto Uno cuando se espanta Alguien que se espanta Como le hace Un espantado A ver Quien es Quien puede Describir A uno Que se espanta Que pasó Aquí Imagínense La impresión De mirar Que no Les pasó Absolutamente Nada Se espantó El Rey No había Explicación Posible Dice que hasta Les mandó Llamar A los gobernadores A los jueces A los magistrados A los zapratas O como dijo El hermano Les mandó Llamar Para que vinieran A ver Lo que había sucedido Para que miraran Lo que había acontecido Ni siquiera Yo me imagino Que estaban Hasta Les decían A la cabeza No sé Te quemó Alguna greñita Algo A ver Que pasó No huelen Ni a quemado Que fue Lo que pasó A lo mejor A lo mejor A lo mejor Se acercaban Y los olían No huelen A quemado Que fue Lo que pasó Oiganme bien Era porque Era justamente Lo que había sucedido Había sucedido Un milagro Sobrenatural No había Explicación Posible Para entender Es impresionante Capítulo Versículo Perdón 28 Al 30 Vamos a leer Amén hermano 28 Al 30 Amén ¿Cómo es? Entonces el rey en la provincia de Babilonia, ¿en cuál provincia era? ¿No se acuerdan? Era la provincia donde pasó esto, era en el campo, en la provincia de Dura ¿Estamos correctos? Provincia de Dura El rey quedó convencido y también estaba ansioso por añadir al Dios de estos hombres a su gran amplia ¿Cómo podríamos decir? Amplia y gran variedad de dioses que tenían en Babilonia ¿Se fija la expresión que dijo? Se ha engrandecido el Dios de ellos ¿No se sintió que era todavía parte de lo que es realmente servir a Dios? Creo que tenía un gran problema Nabucodonosor para poder saber ¿Quién era el Dios al que estos hombres servían? Poco después aprendió que Dios no era uno entre muchos sino que era el único y verdadero Dios Esto lo vamos a ver en el capítulo 4 del libro de Daniel Capítulo 4 ¿Tiene una pregunta o algo que añadir? Les voy a dar la oportunidad de que lo hagan Si tienen una palabra que decir Así que capítulo 4 del libro de Daniel En este capítulo 4 El libro de Daniel Habla justamente de la conversión milagrosa del rey Nabucodonosor Fíjese que usted que durante años que pasaron estos jóvenes cautivos en Babilonia Daniel y sus tres compañeros ellos dieron un verdadero testimonio de los principios de lo que significa el servicio a Dios Desde la llegada de Daniel a Babilonia que era aproximadamente se cree que era alrededor de 18 16 años más o menos Dios había desde ese tiempo había comenzado a trabajar en la mente de Nabucodonosor Ahora cuando se realizan estos sucesos que vamos a iniciar del capítulo 4 del libro de Daniel ya Daniel tenía 53 años aproximadamente de edad Fíjese bien más para que usted haga más o menos un cálculo de cuántos años habían pasado desde la primera experiencia que tuvo Nabucodonosor cuando sucedió lo que lo que lo que Daniel le había ya profetizado al principio del libro pasaron 35 años en esa cautividad y durante esos 35 años que habían pasado Nabucodonosor no había todavía tenido la experiencia de lo que es un verdadero servicio a Dios Daniel Daniel pudo haber dicho si Dios me ama porque ha permitido que hayan pasado 35 años separado de mis familiares pero realmente él no tenía ese tipo de razonamiento él rendió su vida completa a Dios permitió que él fuera su guiador por eso permaneció fiel a su Señor durante todo este tiempo porque no era en vano lo que él estaba haciendo estaba dándole servicio a Dios aún en su cautividad fue un verdadero testimonio ante el Rey Daniel sabía que tenía un propósito para él por lo tanto él esperó con paciencia y dejó que Dios siguiera dirigiendo su vida y en el capítulo 4 del libro de Daniel quiero hablar un poquito de un mensaje de un Rey ¿sabe por qué pensé en esto? porque usted va a notar que en este capítulo 4 del libro de Daniel prácticamente fue escrito por Nabucodonosor impresión desde que inicia la historia en el capítulo 4 comienza inmediatamente hablando de la experiencia está como una carta abierta dando un mensaje el Rey por eso por eso puse un subtítulo un mensaje de un Rey donde empieza Nabucodonosor perdón Rey a todos los pueblos naciones y lenguas que mueren en toda la tierra paz o sea multiplicado ya hablaba como que ya hablaba diferente algo estaba pasando en la vida de Nabucodonosor quiere decir que comenzó con un mensaje de un Rey capítulo 4 y la pregunta sería bueno si no lo escribió el Daniel profeta este capítulo 4 porque realmente fue poco lo que escribió Daniel digamos que lo que Daniel escribió en este capítulo sería aproximadamente un 5% nada más de lo que contiene el capítulo 4 del libro de Daniel si acaso los últimos versículos fueron escritos por el profeta Daniel porque la pregunta sería ¿por qué no lo escribió Daniel? porque este capítulo es la historia de una conversión eso es lo que es este capítulo Nabucodonosor está dando su testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida describe como la gracia de Dios y el poder de Dios sobre su vida hicieron un milagro en su vida por eso comienza a hablar de esta manera presenta la lucha que tuvo por 35 años y todos los medios y circunstancias que Dios usó para que él lograra entender y pudiera realmente convertirse a Dios los últimos 5 versículos son explicados y entendidos que Daniel hace justamente de todos los demás escritos que hay en todo el capítulo solamente los 5 versículos finales hablan de lo que es la verdadera interpretación de todo lo que escribió Nabucodonosor en el versículo 1 vemos o veamos aquí un testimonio que da un rey pagano que ha sido convertido por el poder de Dios dice de esta manera Nabucodonosor rey a todos los pueblos naciones y lenguas que moran en toda la tierra paz o sea multiplicado es interesante ver la forma en que el rey usa para iniciar su declaración es algo interesante si usted lo ve desde un punto de vista a comparación de la vida del rey paz se ha multiplicado esto pareciera ser como que si estuviera hablando el apóstol Pablo se recuerda que interesante ver que algo sucedió aquí por ejemplo si usted compara algunas de las expresiones del apóstol Pablo usted la va a notar Galatas capítulo 1 versículo 3 dice gracia y paz a vosotros interesante lo que sucedió aquí en Efesios capítulo 1 versículo 2 dice gracia y paz a vosotros a vosotros también dice el apóstol Pablo y en el capítulo 1 versículo 9 de Filipenses 1 1 2 perdón es que es 1 9 aquí aquí en ambas comienza de la misma forma usted puede notar gracia y paz sea vosotros una expresión muy especial que el apóstol Pablo pudo escribir después de que él había sido perseguidor de la iglesia había sido perseguidor de los cristianos pero dice la biblia que cuando viajaba a damasco a un viaje de persecución vio dice a la mitad del camino una luz resplandeciente que lo sorprendió una voz que procedía del cielo le dijo Saulo Saulo yo soy Jesús a quien tú persigues a quien perseguí el apóstol Pablo a Jesús era era al que perseguía él pensaba que porque mataba cristianos no se daba cuenta realmente lo que significa ser un cristiano cuando usted es perseguido por la causa de Cristo no lo persiguen a usted ven a Jesús a través de usted y quieren acabar con él como lo quería hacer el apóstol Pablo perseguidor de la iglesia Saulo reconoce que anda persiguiendo a Jesús y entonces viene el cambio de actitud decide dar su vida a Jesús ahora su vida ha sido cambiada y también fue cambiado su nombre en lugar de Saulo perseguidor se le llamó Pablo pacificador dos expresiones completamente distintas yo pienso que es la razón por la que él siempre hablaba de la paz hay paz realmente en la vida de un hijo de Dios eso es lo importante de este mensaje Nabucodonosor puede darnos un gran mensaje en esta tarde y puede preguntarnos hay paz en tu vida esta paz que él envía perdón en sus saludos es la paz que ha recibido pudiéramos decir como lo hizo Pablo en el momento en que él acepta Jesús en el momento en que se convierte de perseguidor ahora se convirtió en un pacificador es una gran gran cambio pudiéramos decir es una vertiente que es completamente completamente da como una vuelta de 360 grados y sucede un cambio radical en la vida de la post eso quiere decir que Pablo se convirtió en pacificador por eso decimos que la conversión de Nabucodonosor tiene una similitud con lo que sucedió con el apóstol Pablo en los siguientes aspectos aquí podemos notarlo ambos tenían una educación elevada ambos eran respetados ambos persiguieron a los fieles de Dios ambos pudieron darse cuenta del poder sobrenatural de Dios aquí hay algo importante que podemos notar pudiéramos decir que a través de ese poder sobrenatural que ellos experimentaron ellos pudieron ser usados para cambiar vidas en ambos casos Dios estuvo trabajando por un periodo de tiempo hasta que finalmente estos dos perseguidores se dieron ante el poder de Dios pero que es lo que hace falta para que suceda ese cambio radical en la vida de una persona una verdadera experiencia con el poder sobrenatural de Dios cuánto hace que no experimenta el poder sobrenatural de Dios algo sobrenatural algo que usted pueda entender que es fuera de este mundo por eso es sobrenatural no tiene que ver nada con la naturaleza nada con lo natural lo natural es lo que ve lo que toca lo que come lo que saborea todo eso es lo natural pero cuando ha podido entrar al ámbito de lo sobrenatural lo natural es lo que podemos alcanzar con nuestras manos lo natural es confiar solamente en nuestro cheque lo natural es confiar en los gobiernos de esta tierra lo natural es confiar en el médico lo natural es confiar en lo que vemos en lo que tocamos pero que es lo que significa confiar en lo sobrenatural por eso la expresión de Nabucodonosor este es el dios de dioses ningún dios como el dios de ellos porque porque los dioses a los que él servía se movían solamente en el ambiente natural pero cuando experimentó el poder sobrenatural vio a sus dioses debajo Nabucodonosor el que estaba en Babilón la Babilonia de la que habla Apocalipsis capítulo 17 donde la Biblia la menciona como guarida de demonios que lugar que tierra escogió Dios para llevar a sus cautivos a sus siervos la tierra de donde salió donde dice la Biblia que es que es la madre de las abominaciones y de las fornicaciones de la tierra esa tierra de Babilonia es la madre de las abominaciones y de las fornicaciones de la tierra de ahí salió toda la idolatría la hechicería todo lo que tiene que ver con el pecado surgió precisamente de Babilonia Babilonia es sinónimo decíamos de idolatría Babilonia es sinónimo de todo lo que es contra Dios y es ahí donde Dios trató con un hombre que no era del pueblo de Dios que no pertenecía a la simiente de los israelitas pero sin embargo ahora notamos que ahora está hablando de algo que ha sucedido en su vida probando y experimentando lo sobrenatural por eso hay que entender cuál es la fuente de paz que nosotros tenemos que poder alcanzar para nuestra vida tiene que alcanzar esa meta tiene que aprender a vivir en lo sobrenatural la salvación está en lo sobrenatural la salvación suya si su salvación está en lo sobrenatural en el plano sobrenatural por eso tenemos que aprender a vivir en ese ambiente tenemos que salir de lo natural amado de Cristo bueno cuando una persona vive en contra de la voluntad de Dios no tiene esa paz la paz verdadera la paz que dijo Cristo mi paz os dejo mi paz os doy no como el mundo la da yo os la doy no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo creer en Dios creer en mí en la casa de mi padre muchas moradas hay donde está esas muchas moradas en el ambiente sobrenatural ahí es donde está usted si no se despeja de lo natural nunca va a experimentar lo sobrenatural las moradas de Dios están en el ambiente sobrenatural por eso es que tenemos que aprender a vivir dentro de la voluntad de Dios tener la paz verdadera de Dios en nuestros corazones cuando Cristo habló a Sablo le dijo dura cosa es dar cosas contra el aguijón lo que Cristo quiere decirle a Saulo es que es muy difícil estar en contra del poder sobrenatural del Espíritu Santo que está trabajando en nuestras vidas en nuestras mentes en nuestros corazones que está trabajando en la vida de aquellos que están recibiendo la palabra de Dios pero al ceder a esta influencia la paz verdadera viene oígame bien a morar en las vidas en los corazones por eso el apóstol Pablo decía gracia y paz a vosotros porque porque vivía dentro de ese ambiente de paz que debe de tener la iglesia que debe de tener el hijo de Dios las moradas de Dios existen si existen son reales son verdaderas pero pertenecen al ambiente sobrenatural de Dios pertenecen a ese ambiente el que no tiene la visión de las moradas eternas yo creo que va a ser difícil que se vaya con el Señor cuando él venga por su iglesia el que no tiene la visión de lo sobrenatural es difícil que alcance la vida eterna por eso es tan importante comenzar desde hoy desde este momento desde este día a comenzar a moverse en el plano sobrenatural la fe solamente se alcanza cuando entramos a ese ambiente cuando entramos en la voluntad de Dios cuando permitimos que el Espíritu Santo more nosotros que nos convirtamos en templos del Espíritu Santo aquí podemos ver la vida del apóstol Pablo que fue lo que sucedió que fue lo que aconteció por eso es que cuando Dios nos llama nos llama a un ambiente sobrenatural ya no vivimos de la manera en que vivíamos antes el apóstol Pablo llegó a convencerse tanto de ese poder que dijo ya no vivo yo más Cristo vive en mí y lo que ahora vivo en el plano de lo natural lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí el Dios su vida para que yo entre al ambiente sobrenatural y disfrutar de él porque no disfrutamos el ambiente sobrenatural porque no disfrutamos la alabanza la adoración el servicio a Dios es porque el plano natural está tomando el control de nosotros y nos quiere mantener atados sin experimentar lo que es vivir en el poder del Espíritu Santo sin experimentar el poder de Dios sin experimentar la plenitud de Dios en nuestras vidas sin experimentar el poder de Cristo por eso le preguntaba cuánto tiempo hace que usted no ha vivido una experiencia sobrenatural en su vida si no ha experimentado eso por tiempo preocúpese en esta noche y busque entrar en el plano sobrenatural para experimentar el poder de Dios sobre su vida lo mismo sucedió con Nabucodonosor ese rey pagano que había estado resistiendo al llamado de Dios por 35 años 35 años habían pasado y ahora llegó el momento de decidir si le iba a entregar su vida a Dios por eso Dios se manifiesta al hombre en el plano sobrenatural cada vez que usted experimente un milagro en su vida Dios le está haciendo un llamado ven entra al plano sobrenatural como lo experimenté yo realmente le venía platicando mi esposa fue un milagro que yo no haya tenido un accidente terrible hoy Dios me libró quiere decir que Dios cuidó mi vida me libró y pude experimentar el plano sobrenatural en el que Dios puede moverse en su vida y en su corazón impresionante yo todavía cuando ya mi trabajo todavía estaba temblando y estaba agradeciéndole a Dios Señor te doy gracias porque pude experimentar que Dios me libró de ese accidente vi el plan sobrenatural de Dios en mi vida eso quiere decir que Dios puede hacer eso con usted y conmigo si nosotros empezamos a visualizar ese plano en el que Dios quiere trabajar con usted pero no se resistan mal Nabucodonosor se tardó 35 años para reconocer que era el Dios de Dioses que era el Dios que había venido a librarlos del fuego había estado resistiendo por 35 años como resultado de esa actitud recibe la paz verdadera por eso puedo decir paz sea multiplicada a vosotros eso quiere decir que él está tratando de impartir el buen deseo porque lo siente porque lo vive porque lo experimenta en su vida algunas veces después de reuniones como estas algunos probablemente estén pensando cómo le puedo hacer cómo puedo conocer esa paz cómo puedo yo este poder trabajar con esta mente que es perversa porque tengo que luchar en contra de eso es porque usted tiene que en el plano natural aprender a trabajar en el plano espiritual por por eso es que el apóstol Pablo dice en el capítulo 4 del libro de Efesios que tenemos que aprender a renovar el espíritu de vuestra mente en el ambiente de lo que es el viejo hombre dice que está viciado conforme a los deseos de error y por eso está aquí la biblia la palabra de Dios que es nuestra guía es la que nos entrena la que nos prepara la que nos quiere llevar a ese ambiente espiritual donde tenemos que aprender a mover tenemos que vivir por la fe por eso dice la biblia que el justo por fe vivirá porque se sostiene como viendo al invisible se sostiene viendo las promesas de Dios se sostiene viéndose en las calles de oro mar de cristal ya cuando anda en el cielo dice hay tanto que busqué el oro para que me para que me complique tanto la vida aquí lo voy a andar pisando cuando venga a esa ciudad y por andar buscando oro se olvidó de buscar a Dios yo por eso le digo no se preocupe tanto por por el oro hombre allá lo va a pisar y es oro transparente ese no hay aquí pero eso solamente usted lo puede ver en el plano sobrenatural a la mejor ni idea tiene de lo que es eso después de que tiene 35 años sirviendo al señor no saben lo que es la ciudad jerusalén no saben lo que es la ciudad de Dios todavía y por eso le decía el otro reno estaba cantado yo creo calles de oro mar de cristal por esas calles yo voy a caminar y le dice que es eso que es eso de que está hablando de que está hablando calles de oro mar de cristal paz paz sea en isaías 26 3 dice algo muy importante isaías dice tú guardarás escuche bien esta palabra tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado interesante tú guardarás en completa paz hay una paz que el cielo ofrece hay una paz como la que muchos himnos que usted ha cantado a lo mejor este como tengo esa paz que el mundo no da pero el mundo y como el mundo no me la dio tampoco como va ese canto como Dios no me la puede quitar se recuerda como va hermano solo Cristo me la puede dar esa no es me gustó pero no y como no me lo dio no me la puede la paz que yo tengo esa paz que yo tengo como no me la dio no me la puede quitar quiere decir que la paz que Dios da es una paz verdadera es una paz permanente eterna paz eterna paz eterna el cristiano tiene una paz interior que le da la seguridad de que Dios está con él es el testimonio que está dando Nabucodonosor el hombre oíganme bien el hombre más poderoso de la tierra el hombre probablemente más rico de la tierra el hombre que había conquistado al mundo estaba diciendo eso veamos más un poquito más del testimonio de Nabucodonosor Daniel capítulo 4 versículo 4 yo Nabucodonosor dice estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio estaba hablando Nabucodonosor de los días de gran prosperidad del esplendor de su dice dice de mi fortaleza yo tenía todo lo que mi mente deseaba prosperidad posición riqueza seguridad tenía poder tenía dominio tenía un ejército que estaba a su orden en cuanto él diera la orden ese ejército era capaz de ir y destruir ciudades pero me imagino que Nabucodonosor estaba dice tranquilo en mi casa y en mi florecente palacio palacios colgantes palacios que él mismo diseño imagínese Nabucodonosor era un gran arquitecto dice la historia él mismo diseño esos palacios y es la razón porque más adelante sale con una tronada de esos Nabucodonosor si se recuerdan dice la historia que él fue el que diseño esos palacios esos jardines colgantes que tenía Babilón y que por en medio de esos jardines y de ese palacio pasaba un río imagínese todos los que pasaban por ahí podían ver lo impresionante del palacio de Nabucodonosor dice que estaba tranquilo pero un día alguien me aconsejó que aprovechará el hombre si granjeare a todo el mundo y perdiere su alma estaba tranquilo Nabucodonosor pero algo le arrebató el pensamiento y posteriormente escuchó otra expresión la vida del hombre no consiste en los bienes que posee Mateo 16 26 y Lucas 12 28 eso quiere decir que Jesús constantemente trata de guiar a los hombres a ver el valor de la vida a ver el valor que tiene la eternidad para él si tiene valor la eternidad para Dios quiere transmitirnos a nosotros también el valor que tiene la eternidad para nosotros dígame usted tiene valor la eternidad para nosotros piense por un momento tiene valor la eternidad quiere decir que Dios siempre está muy interesado en guiar a los hombres a que entiendan el valor de la eternidad y Nabucodonosor no entendió este propósito no entendió este plan por eso fracasó entonces Dios tuvo que usar otros medios un poquito más dramáticos un poquito más difíciles para hacerlo entender cuál era la diferencia entre lo que estaba sucediendo aquí con Nabucodonosor en el capítulo a lo que sucedió en el capítulo 2 de Daniel fíjese bien pasaron 35 años pero cuál era la diferencia él recuerda que tuvo un sueño pero se le olvidó se le olvidó recuerda que llamó a los sabios del reino para que le dijeran el sueño y su interpretación y no pudieron recuerda usted también que los amenazó con quitarles la vida si no podían darle la interpretación del sueño pero todo había sido imposible y luego dice y recuerda quién fue el que el que me me dio la interpretación del sueño de esa imagen Daniel naturalmente capítulo 2 del libro de Daniel los sabios los magos los astrólogos los caldeos en su intento por interpretar lo que Nabucodonosor quería saber y dice que fracasaron completamente y fue justamente lo que hizo nuevamente en este capítulo 4 del libro de Daniel o sea hace como que Nabucodonosor no entendió lo que había pasado y mi pregunta es después de que sucedió esto de que vio un árbol comienza él a decir cuando estaba tranquilo dice pacífico sentado en su palacio empezó a soñar nuevamente a tener un sueño dice en este sueño en el capítulo versículo 5 dice que vio un sueño que lo espanto ese se mantenía espantado este otra vez le espanto el sueño y tuvo visiones dice que se turbó en gran manera otra vez y nuevamente el versículo 6 mandó nuevamente llamar a los que antes había llamado vea el versículo 6 para que le enseñaren y le mostrasen el sueño vinieron otra vez versículo 7 los magos los astrólogos otra vez a lo mismo se recuerda otra vez a lo mismo después de 35 años otra vez como dice en México otra vez la burra el tri en lo mismo porque si él ya había experimentado ya sabía quién era Daniel por qué no mandó traer inmediatamente a Daniel pues esto se lo voy a decir la próxima semana porque ya se nos hizo muy tarde será que el hombre tiene dificultades para entender lo que ya sabe por dónde se va a caer y ahí va al volar no aprende el hombre el hombre es terco el hombre es necio Nabucodonosor si ya sabes quién es el que te puede mostrar qué es lo que está soñando por qué no le llamas no tráeme a los astrólogos a los magos a los brujos a los adivinos si hay un dios si hay un dios en el cielo para qué quiere un gurú yo creo que sería el colmo que un hijo de Dios vaya a preguntarle a una bruja por qué me pasó eso por qué lo yo noto a mi esposo como que muy sospechoso qué es lo que está pasando y va para que le mientan y para que lo dejen sin dinero el hombre no entiende pero vamos a hablar de esto la próxima semana nos quedamos en el capítulo 4 versículo 7 para que no se les olvide y les voy a tener unas preguntas también para la próxima semana de las dos lecciones que hemos dado unas cuatro nada más y a ver qué les qué les puedo regalar de premio algún premio sencillo pero para reconocerle que usted está atento y está recibiendo de la palabra de Dios ok pónganse de pie y vamos a ser despedidos pasen hermanos a tomar el lugar y seguimos la próxima semana yo les de la palabra